Clase 93 Clase 93, continuamos el capítulo 32 Estamos en la ley 26 y nos dice el Shuhana Ruh que a pesar de que hay una prohibición de borrar el nombre de Hashem en el caso que tengo dos letras que se unieron, se tocaron una con la otra y dijimos en la clase pasada que hace falta raspar la unión para que cada letra esté rodeada del pergamino entonces en el caso que se unieron dos letras en el nombre de Hashem nos dice Shuhana Ruh que también se permite separar y no entra dentro de la prohibición de borrar el nombre de Hashem nos explica Mishra por qué no siendo que la persona lo está haciendo para arreglar cada letra para que cada letra esté rodeada del pergamino entonces esto no entra dentro de la prohibición pero nos dice Mishra Ruh todo esto es si ocurrió en el momento de la escritura pero si ocurrió después de escribir que por una u otra razón se unió una letra con la otra entonces en este caso no vamos a permitir separar y va a estar para azul nos explica el Mishra por qué siendo que en el caso que se unió después de que se escribió entonces de por sí hay una duda si hace falta separar entonces en todas las otras letras que se unieron no tenemos problemas nos agarramos y los separamos para sospechar en el caso de que también hace falta separar pero en el caso del nombre de Hashem siendo que hay una prohibición de borrar y todo lo que permitimos es cuando voy a arreglar puede ser que en este caso no se considere arreglar porque puede ser que en este caso se puede dejar así entonces es verdad que en todos los otros casos en todas las otras letras nosotros los separamos para sospechar la opinión de que nos dice que hay que separar pero en el caso del nombre de Hashem estamos jugando o arreglando o estás borrando el nombre de Hashem entonces en este caso no se puede y va a estar para azul de todas formas nos dice el Mishra que si la persona tiene duda cuando ocurrió si ocurrió el momento de escribir ocurrió después de que se escribió entonces en este caso tenemos lo que se llama tenemos dos dudas y en este caso si permitimos separar nos sigue diciendo aquí el Mishaburah que cuánto y más si se une una letra del nombre de Hashem con otra letra que no tiene que ir con el nombre de Hashem que en este caso es mucho más ligero y seguro que se puede separar incluso así nos dice el Mishaburah que cuando uno está llegando ya a la unión con el nombre de Hashem entonces hay que tener cuidado de no raspar esa parte nos sigue diciendo aquí el Shuhana Ruh en la letra 27 que si la persona escribió como tiene que haber escrito las parasyot y con el tiempo se fue quitando un poquito la tinta de tal forma de que ahorita ya está menos negra se ve más claro entonces nos dice el Shuhana Ruh que si la persona se lo da a un niño como hemos dicho un niño que no sea ni inteligente ni tonto y este niño lo puede leer como se debe de leer entonces la persona el Shuhana Ruh puede repasar las letras que se borraron un poquito lo fuerte de la tinta y no entra dentro de la prohibición de Shiloh Kisidran que a pesar de que ya escribió lo que sigue entonces uno puede arreglar esas letras y no tener ningún problema y por qué uno lo está haciendo uno lo está haciendo para que no se siga borrando entonces va a estar permitido solo que Mishaburah nos agrega aquí dos puntos de que todo lo que estamos hablando es siempre y cuando ocurrió después que se escribió pero si cuando el software escribió y en ese momento ya tenía un color suave o un color rojizo entonces en ese caso no se va a poder repasar y en ese caso va a estar para azul ese es el primer punto que nos agrega la segunda cosa que nos agrega es que estamos hablando únicamente cuando todavía queda aparte la tinta pero si realmente se quitó toda la tinta y lo único que queda es la marca entonces en ese caso no se va a poder arreglar y si ya siguió escribiendo el resto de la parasha entonces va a tener problemas Shiloh Kisidran y va a estar para azul ahora de aquí aprendemos nos dice Mishaburah que si tenemos por ejemplo una letra Vav que es como un palo dijimos y parte de la letra Vav se le fue toda la tinta solo que queda la marca entonces para saber si todavía se lee como una Vav o pasa a ser como una Yud que es una más chiquita entonces hay que dársela a un niño pero en este caso cuando se le muestra al niño hay que tapar esa parte de la letra Vav que se peló siendo que eso ya no es parte de la letra como dijimos antes entonces para que el niño no se equivoque y piensa que es como es parte y la va a leer como es correcto entonces hace falta taparlo y ver realmente si él logra leer lo que sobra según la letra que estamos buscando que en este caso es la Vav ahora otra cosa no está en Mishaburah que viene discusión en el caso que tengo la tinta y la parte de la tinta la parte de arriba se le fue pero todavía la parte de abajo quedó no solo la marca sino que quedó también parte de la tinta que normalmente eso es como un color rojizo tirando a marrón entonces en este caso nos trae Mishaburah una discusión el primer galín dice que se considera que se fue la tinta y si quiere arreglar entonces va a haber problema a lo que se dan si ya seguiste escribiendo otras letras que es lo normal porque eso pasa con el tiempo por otro lado el Hatan Sofer nos dice que en ese caso va a depender si realmente lo que cambió como dijimos a un color rojizo suave tirando a marrón entonces en ese caso no va a haber problema siendo que eso es lo normal de la tinta que con el tiempo se pone a ese color entonces y por qué no va a haber problema dice el Hatan Sofer diciendo que todo lo que la Torah nos dice que hay que escribir la Lajam Oshem y si no hay que escribir con tinta de color negro es el momento de escribir después puede llegar a ocurrir que cambia la tonalidad y si cambió algo que es normal entonces va a seguir estando casher de todas formas dice que es bueno repasar pero siempre va a estar casher totalmente por otro lado nos dice el Hatan Sofer que si realmente cambió cuando uno escribe inmediatamente cambia a otra tonalidad o que cambió un rojo muy fuerte entonces en ese caso dice que eso no es lo normal la naturaleza de la tinta cambiar a esos colores entonces en ese caso va a estar pa azul siendo que eso me demuestra que él escribió con una tinta que no era totalmente negra sino tenía otras mezclas entonces en ese caso no va a tener arreglo y va a estar pa azul todo bien y va a estar un saludo y va a estar